Conmigo amando, alegría y sentimiento, es el canto del tambor. Y a ustedes, los que siempre me piden, que les canta y me inspire, conmigo amando, asúmame. Cantar, cantar con alegría, esa es la vida mía, es lo que me hace feliz. Y a ustedes, los que siempre me piden, que les canta y me inspire, conmigo amando, asúmame. Soy el chico, bailo, parando, duendo al lado, metan mano, mire, mamá. Está lleno de sabor. Cantar, cantar con alegría, esa es la vida mía, desde Juan Juanco. ¡Ale María, qué rico! Cantar, cantar con alegría, ese es la vida mía, SDial 20, ир Uruguay,huay,huay,huay. Cantar, cantar con alegría, esa es la vida mía, lo que yo pasó. Cantar, cantar con alegría, esa es la vida mía. caliente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!